Buenas tardes, aquí en Acapulco, Guerrero. Acaba de terminar un evento con el Héctor Azudio Flores y la Presidenta del DIF. Es un evento con las comunidades indígenas más importantes de nuestro Estado. Para no robar la entrevista, quisiera robarte tu nombre y cargo. Juan Carlos Molina Villanueva. Señor, actualmente el día de hoy nos da una gran sorpresa este evento, en el cual fue muy humano, muy cercano a la gente y que se da el cariño. Sea que nos diera su versión de estos hechos, en la cual el Gobernador distinguió humildemente a estas gentes que hablan dos idiomas y que son gente que merece todo. Sí, efectivamente tuve la suerte de estar aquí en este importante foro de las niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes, donde el Gobernador obviamente está muy interesado en que la participación de todas estas niñas y las conclusiones que tuvieron en este foro, por poder plasmarlas en el Plan de Desarrollo Estatal. Entonces eso es importante y la verdad me siento muy contento de ver presenciado este importante evento que al final también va a repercutir en cada uno de nuestros municipios. Pues señor, muy importante esto para la vida activa de Guerrero, porque está demostrando que este gobierno está trabajando por los más necesitados y los indígenas son los más olvidados. Pues ya nomás algún comentario quisiera comentar de este evento. Sí, efectivamente eso muestra de la sensibilidad que tiene el Gobernador junto con la señora Mercedes, la presidenta del DIP, donde el fomento precisamente y participación en estos foros yo creo que es lo importante. Entonces las conclusiones al final se van a entregar a ellos para efecto de que puedan definir políticas públicas que tengan que ver con todo lo que es la atención hacia los niños y a los adolescentes, sobre todo en este caso a las niñas, adolescentes, indígenas y afrodescendientes. Entonces al final yo creo que es importante que también sean escuchadas. Señor, muy importante, pues muchísimas gracias por esta entrevista y la atención antes que todo. Estoy seguro que como presidente San Marcos también tiene mucha comunidad indígena y lo sabrán sacar adelante. Sí, efectivamente, de población indígena no tenemos prácticamente, es muy escaso ahí, en este caso la participación, o sea, salvo algunos de una comunidad que por ahí ha llegado algunas habitantes que ya se están radicando en San Marcos, pero como afrodescendientes que somos del municipio obviamente, incluido en esta parte, yo creo que vamos a también tratar de atender esto que es muy importante. Gracias.